Si parecía increíble que llegaran a la Copa del Mundo, lo imposible lo han conseguido los panameños. Panamá campeón mundial en Rusia 2018. Un sueño era llegar al mundial. Esto es indescriptible. La máxima historia deportiva para Panamá alcanzada acá en Minutos Gloriosos de un grupo de muchachos que así se abrazan. Suben uno tras otro al podio, siguen los abrazos, por ahora lo siguen viviendo como el equipo de fútbol que son, pero una vez se levanten esas copas que tienen ahí enfrente. Van a ser nada más que parte de una enorme familia que desata desde hoy hasta quién sabe cuándo una fiesta interminable. Ahí está, campeones del mundo en Rusia 2018. Capelito, fuego de artificio, alegría interminable para un equipo que ha sido el mejor de todos en este torneo. Que a partir de hoy tiene una estrellita consentida en su camiseta. Y ahí van los jugadores, se levantaron la copa frente a los suyos. Han llevado muchos a este estadio. En las calles alerañas están rodeadas también de aquellos aficionados que no pudieron regresar al estadio. Pues representantes de millones que en casa les están esperando para recibirlos como héroes. Ahí les levantan la copa. Y el equipo que va a unirse a la mitad del campo ahora. Un paso más para ir guardando en el álbum de los campeones una foto. Para enmarcar en cada fase de cada hincha de esta selección. Campeones del mundo. Tony Krohnke busca compañía. Ahí está Panamá buscando el área contraria. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Ahí va buscando la pierna. Sale el arquero buscando la pelota con los puños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!